Estás escuchando Bar Oxígeno con DJ Fresh Estás escuchando Bar Oxígeno con DJ Fresh Si un amor cayó del cielo, no pregunto más En mis sueños nunca pierdo la oportunidad Aunque a veces se equivoquen, no confundo más Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel Siempre soy, ya es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer cosas imposibles Cosas imposibles Con mutación del porvenir Que es eternidad No me hablen de esperanzas vagas Persigo realidad Siempre soy, ya es parte de mi ser Siempre soy, ya es parte de mi ser Lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer cosas imposibles Cosas imposibles Pero hacer cosas imposibles Cosas imposibles Par Oxígeno, por Radio Oxígeno Par Oxígeno, por Radio Oxígeno Par Oxígeno, por Radio 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 Oxígeno, por Radio Oxígeno un caos dentro de ti para que brotas y una estrella que baila infierno y paraíso dentro de ti la luna es un sol mira como brilla Baby The night is on fire Seamos fuego en el cielo y amas en lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Under the moonlight Ven chica, ven loca dame tu boca que en esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se reviente y no aguanto Morena, rebuena te quiero yo tanto Baby The night is on fire Seamos fuego en el cielo Seamos fuego en el cielo Escándalo en lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Under the moonlight No aguanto esta luna llena No aguanto esta luna llena No aguanto esta luna llena Baila 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 morena Bajo esta luna llena Baila Baila morena, baila morena, bajo esta luna llena, bajo esta luna llena, bajo esta luna llena, I'm going to move right. Para Oxígeno, por Radio Oxígeno. Es otra noche más, de caminar, es otro fin de mes, sin novedad. Mis amigos se quedaron, igual que tú, este año se les acabaron, los juegos, los doce juegos. Únanse al baile, de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar, los hombres son hermanos, y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos, al final, terminaron para otros, coloreles y futuros, y dejaron la misa. Música 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 Te haces el loco de ser una niña a disimular Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, chico cocodrilo Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú Yo no hago más que miro en el espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático, un poco maniático Yo de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa Todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa, luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, chico cocodrilo Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Las mejores mezclas en Bar Oxígeno Por Radio Oxígeno Por Radio Oxígeno Te robaré el corazón No tengo nada más que hacer A veces pienso tantas cosas raras Que me alucino de tipo juez Uh, 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 uh la cabeza de los que hacen mal, y guardaríamos vos una canción, y situaciones que me ponen mal. Me vuelvo loco por vos. Oxígeno. Si mis manos transpiran, estoy cansado y tan pálido. Es porque oigo voces en mi placar, que solo critican por joder. Oh 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 Si cuando tomo de más, ves que mis ojos se miran cruz. Y puede ser que quiera romper todo, no te asustes te pido por favor. Tan simplemente vaciaría el tambor, en la cabeza de los que hacen mal. Y clavaría los ojos en la cruz, el tiempo de que empecemos a hablar. Me vuelvo loco por vos. 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 бы, me vuelvo loco por vos. pues y yo digo jois, ńskdann disperación, me vuelvo loco por vos. soisirou, me Dollar, y yo soy yo. Comunicación, sin emoción Una voz en off, con expresión Te corten Busco algo, que me saque este mareo Busco calor, en esa imagen de video Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal Ella no puede pensar, esta aburrida De tanto simular, cayó dormida Busco en TV, algún mensaje entre líneas Busco alguien, que sacuda mi cabeza Y no encuentro nada, nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Nada especial Oh, 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 oh Sinceramente, sería tan bueno tocarte Pero es inútil Tu cuerpo es de látex No siento nada Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 oh Estás escuchando Paroxígeno Con DJ Fresh por Radio Oxígeno 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 Con DJ Fresh por Radio Oxígeno